Que solo estoy con tu recuerdo Yo en mi Ya que al decir Es lo que guardo de ti ¿Dónde estarás? Hoy tanto ansío de ti Sé que jamás Podré arrancarte de mí Sé que no estás Y que partiste sin saber que eras tú Ese sueño azul que tanto esperé Pero es muy triste el final Para querer comenzar Quizás no supe entender A tu querer ¿A dónde iré? No encuentro vida sin ti Busco el amor Esa promesa de ti ¿Dónde estarás? Hoy tanto ansío de ti Sé que jamás Podré arrancarte de mí Sé que no estás Y que partiste sin saber que eras tú Ese sueño azul que tanto esperé Pero es muy triste el final Para querer comenzar Quizás no supe entender A tu querer Quizás no supe entender A tu querer Quizás no supe entender Quizás no supe entender Quizás no supe entender Quizás no supe entender